¡Hola! ¿Qué tal? Está hecha una pena Un segundo Está hecha una pena Pues sí y no Porque por aquí todavía tiene Unas flores estupendas Por aquí también Pero evidentemente De hecho hay alguna que todavía no acaba de abrir Por aquí arriba Pero ya es hora de que la quitemos Las flores Porque lleva un mes Fijaos, esta foto Que solo tiene 4 flores Es del 25 de mayo Estamos a 19 de junio Lleva un mes floreciendo Prácticamente Con lo cual ya es hora De que le vayamos eliminando Esas flores Entonces cuando nos ponemos a eliminar las flores de una zalea Se las eliminamos todas No le quitamos las viejas Y le quitamos las que están sin abrir Le quitamos todas ¿Cómo se lo hacemos? Os voy a explicar cómo se lo hacemos Porque Pretendo que esto sea un vídeo corto Esto sé que lo he dicho más veces Per Y luego no sale Pero Pretendo hacer un vídeo corto No ríais Es muy feo reírse de la gente Eso Entonces Os voy a explicar Cómo hay que quitar las flores Me diréis así Se pueden quitar así ¿Veis? Tiras de la flor Y te llevas la flor No, así no se quitan las flores Se quitan con Tijeritas Tijeritas ¿Y por qué? Porque Venid Acercaos Y veréis por qué A ver Vamos a ver si así lo podemos ver Bien Vale Voy a acercarme un poquito más a esta A ver si me A ver Es esta, ¿no? Sí A ver si ahora me enfoca Perfecto Vale ¿Veis? Si yo cojo la flor Y tiro de ella Ahora se me ha desenfocado Pero ahora la enfocamos Creo Que enfocará ¡Eee! ¡Hola! Enfoca Enfócame No me quiero enfocar ¿Veis que hay aquí? ¡Eee! ¡Casi me enfoca! ¡No quiere! ¡Jolina! Que esto lo quería hacer corto ¡Hombre! Pero ¿veis que se queda aquí como? Se nos ha quedado aquí una bolita No quiere enfocar Voy a echarme para atrás un poco A ver Ahí Ahora voy a ir despacito 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 ¿Veis que se ha quedado una bolita? Eso también hay que quitarlo Entonces, ¿cómo lo quitamos? ¿Por qué necesitamos la tijera? Porque lo que vamos a hacer va a ser Esto Lo he hecho fatal Con lo bien que me tenía que haber quedado En este primer plano ¿Vale? Para quitarlo entero Entonces Eeeh Porque eso No es que sea el fruto Pero Es una parte que se queda ahí Y consume energía Con lo cual Hay que quitárselo todo para Poder aprovechar Y dejar El árbol Estupendo Así que lo que voy a hacer Va a ser Eeeh Como sé que os mola mucho Eeeh Voy a colocar la cámara Para que veáis La voy a subir un poquito Y la voy a poner Para que veáis Como Lo voy haciendo De momento Lo único que voy a hacer Va a ser quitar flores ¿Vale? No la voy a pinzar Ni la voy a podar Ni nada Luego si hay que hacerlo Pararé el vídeo Y demás Y El quitarle las flores Os lo voy a acelerar Para que Pues en 30 segundines Tengamos Eeeh La La defloración Hecha ¿Vale? Así que Voy a subir un poquito La cámara Para que esté Ahí Mejor Y ¡Vale! Música 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 Bueno Pues ya las hemos dejadas en flores ¿Eh? ¿Me da diferencia? ahora que es lo que vamos a hacer pues vamos a aprovechar a quitar en el caso de necesitar pinzarla pues podemos aprovechar a pinzarla mientras vamos haciendo el trabajo yo en este caso pinzarla, pinzarla no porque es verdad que ha crecido poquito pero voy a girar así que me va a ser más fácil trabajar con ella entonces sí que la voy a cortar algunos trocitos de rama que están fuera de su sitio que se nos van muy de mal demasiado largos que no me gusta donde están tened en cuenta que las azaleas rebrotan muy bien aquí se me ha olvidado un trocito de flor esta también se lo quito rebrotan muy bien incluso llegan a rebrotar del tronco bueno de hecho habéis visto que había quitado una rama de aquí esta es una azalea de importación de la importación de este año y es de un cliente que se ha ido de vacaciones y me lo ha dejado en la guardería y aprovechamos y le quitamos pues eso cosas que salen hacia abajo le podamos le recortamos un poquito las ramas pinzamos y hemos tenido algún crecimiento muy largo pues le pinzamos ese brote si no se nos va muy bien ahí fuera vale mirad para que veáis os voy a acercar para que veáis donde está brotando a ver si me apunto bien a la tijera para que veáis que esto es un brote nuevo en una madera ya no es que sea una madera vieja venga ya estamos con que me acerco y no me enfoca enfócame a ver voy a dejar aquí el dedo para que me vea yo no me enfocas voy a taparles un momento el objetivo chan 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 no chan chan no no ha funcionado ahí va un poquito mejor ahí sube vale veis que tiene ahí un brotecito eso está en la madera vieja es madera vieja es una rama que tendrá un par de añitos y alguno me dirá pues eso no es tan viejo ya bueno no es tan viejo tú lo has dicho no es tan viejo pero una rama que tiene dos o tres añitos ya en algunos casos se puede considerar una madera vieja pero habéis visto que antes he quitado una rama de aquí eso es el tronco eso es madera vieja con lo cual rebrotan relativamente bien de la madera vieja no son plantas que os vayan a dar problemas en ese sentido vale entonces pues bueno la recortamos un poquito bajamos al vamos quitando lo que no nos interesa y alguna rama que se haga de madre pues la pinzamos y listo por hacia atrás también a ver tenemos esa otra ahí pues cortamos por aquí esto tenemos ahí cortamos por aquí un segundito aquí tenemos otro cachito de flor que se me ha olvidado fuera un segundito no está rama bueno en un momento se va a quedar ahí esto no me gusta si os lo voy a quitar así que vamos bastante mejor esto también vamos a quitar esto también y esto también mucho mejor mucho mejor por lo menos para mi gusto que ya sabéis que que yo dirá esto es mucho mejor es va en mi gusto y cuando un cliente trae su árbol y dice haz lo que quieras con él como que fuese tuyo pues es como que fuese bien tengo un montón de hormigas por todos los lados esto me va para abajo también bueno es el momento de dejar que no me guste vale pues no le voy a hacer más si tuviésemos que trasplantarla aprovecharíamos ahora que ha tirado la flor para trasplantarla en este caso no la vamos a trasplantar este año porque es un árbol que traje este año de la importación y bueno vamos a darle este año de adaptación no se le salen las raíces sí que está un poquito apretado porque es verdad que está un poquito apretado pero las azaleas normalmente siempre están apretadas porque bueno tengo por ahí un par de azaleas os explicaré por qué en otro vídeo así me seguís viendo tengo un par de azaleas que voy a trasplantar que sí que voy a poder trasplantarlas ahora entonces siempre las vamos a trasplantar después de la floración vale entonces esta rama en un futuro habrá que decidir qué hacer con ella no lo tengo bien muy claro si esta rama a ver cómo queda ahí esta rama no me acaba de convencer no sé qué voy a hacer pues está aquí a una altura que no de momento la vamos a dejar de momento la vamos a dejar bueno lo que os decía si fuese el momento de trasplantarla o sea si necesitásemos trasplantarla lo haríamos ahora después de la floración y ya está vale pero como os digo tengo un par de azaleas que tengo que trasplantar que quiero ponerlas en maceta porque vienen en maceta de plástico también son de la importación de este año y esas sí que las voy a trasplantar porque no me gusta el plástico no me gusta el plástico pero si alguno no lo sabía no me gustan las macetas de plástico así que las voy a poner en macetas cerámicas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer va a ser ponerle abonito abonito porque hay que darle de comer a esta azalea ¿eh? pues hay que darle de comer ¿qué abono le pongo? pues ya sabéis abono orgánico mega guay que es del mío ¿y cuál es el mío? el Kirise 331 en este caso es Kirise 331 me voy a dar mierda para que esto no te tengo que comprar los palillos en el chino que por lo que es me valen porque no es para tocarme los dientes sino para clavar el abono y que no se me mueva cuando vengan los pajaritos si algún pajarito le da por venir a tocarme las narices a esta azalea que hasta ahora no ha pasado lo clavamos ahí bien clavadito ¿eh? y listo porque tiene que comer así que hay que ponerles de comer y ya está creo que no se me olvida nada de contaros de esto de todas formas os seguiré contando cosas porque voy a hacer más vídeos con azaleas así que os seguiré contando cosas si tenéis alguna si os ha quedado algo así que no hayáis visto claro me lo decís lo dejáis en los comentarios y ya está y ya está no me voy a enrollar más porque quería hacer un vídeo corto no sé cómo de corto va a quedar pero espero que en unos 10 minutos o un poquito más ¿vale? porque tengo que recortar lo de la poda entonces ahora llevo 28 minutos pero no sé exactamente en cuánto se va a quedar pero bueno ya está no os doy más la lata ya sabéis ¿os gusta? lo compartís ¿no os gusta? también lo compartís ¿os gusta? le decís a me gusta dale a me gusta dale a me gusta dale a me gusta dale, dale venga, dale así me gusta dale a me gusta ¿que no te gusta? dale a me gusta también ¿por qué? porque sí, hombre porque sí porque eres una buena persona y no te ha gustado el vídeo bueno, pues no haberle visto ¡ja! las redes sociales la página web entra, compra, disfruta comparte y como siempre rock y vos ahí adiós ¡goda! 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 ¡goda!